Es genial tener un mejor amigo, pero tener 42 es fantástico. En Burger King ser diferente es fantástico y si encuentras el Bob Esponja dorado en tu King Junior Meal ganarás un viaje con los gastos pagados para 4 personas a Nickelodeon hoteles y resorts en Punta Cana, República Dominicana. ¿Qué? ¿Te sumas a la diversión con Bob Esponja y Burger King por solo 3,95?